En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ofrecemos la Eucaristía por el sufragio de tantas personas que nos han pedido que pidamos por sus difuntos, y también pedimos al Señor que proteja, sostenga y acompañe a los enfermos. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Que tu amor y tu misericordia dirijan nuestros corazones, Señor, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías El Señor me instruyó y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente. Pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia. Según la inocencia que hay en mí, cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo. Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, Este es de verdad el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros decían, ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron, ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos replicaron, ¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen los profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. En cierta ocasión Jesús comentó a sus discípulos que no había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Y paradójicamente en el Evangelio que acabamos de escuchar, los únicos que creen en Cristo, los que se plantean que Jesús pudiera ser el Mesías, son aquellos que no tienen conocimiento de la ley, mientras que los sumos sacerdotes y fariseos, expertos en el conocimiento de la ley, son los que recelan de Cristo, los que más dificultades ponen para creer en Él. Todos habían visto las obras que Jesús había hecho. Todos ellos habían escuchado sus palabras. Y sin embargo, cumpliendo aquello que dijo Jesús, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla, sin embargo, sólo los humildes fueron capaces de reconocer a Cristo. Los soldados, aquellos embrutecidos que estaban acostumbrados a hacer un mal uso de su fuerza, ellos no prendieron a Cristo. Y contestan a los sumos sacerdotes, nadie ha hablado así. Aquellos dejaron que Él, que Cristo, penetrara en su corazón. Mientras que, sin embargo, los fariseos, los sumos sacerdotes, los expertos en la ley, aquellos que se jactaban de cumplir la ley en todos sus preceptos, ellos, sin embargo, cerraron las puertas de su corazón a la luz de la verdad. ¿Cuál es la razón de este acontecimiento? ¿Por qué aquellos que deberían conocer las Escrituras y, por lo tanto, haber acogido al Mesías, sin embargo, cerraron las puertas de su corazón? Sólo hay una respuesta. Y la respuesta es el pecado de Satanás. La soberbia. Mientras que los pobres, los que aparentemente eran sencillos, ignorantes, no tenían soberbia, y dejaron que las pruebas, que las obras que Cristo hacía, que sus palabras iluminaran su vida, los que se sentían seguros de sí mismos, los fariseos, los sumos sacerdotes, cerraron a Cristo las puertas de su corazón. Hemos de preguntarnos, por tanto, también nosotros, hasta qué punto nosotros estamos cerrando a Cristo las puertas de nuestra vida. ¿Por qué queremos achicar a Dios haciéndole a nuestra imagen y semejanza? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos sorprenda? Porque nos gusta sentirnos seguros de nosotros mismos. Nos contentamos con cumplir aquello que creemos que tenemos que hacer, la ley de mínimos, y no queremos que el Señor nos sorprenda, nos complique la vida, nos cambie nuestro paso. Por eso, nos gusta sentirnos seguros, tranquilos, en la comodidad de nuestra fe. Y sin embargo, vemos de preguntarnos si nuestra fe no será una fe adormecida, una fe como dona, una fe, de estas de salón, de cumplimiento, cumplir, pero a la vez mentir. Pregúntate qué pide, qué quiere, qué necesita el Señor de ti. Déjate sorprender por Él, para no mantenerte aferrado a tus seguridades, sino únicamente para poner tu confianza en Dios. En este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena, ¿cuántas personas escupen a Dios? Y escupen a Dios porque le retan, porque le piden pruebas, porque le dicen, si eres el Todopoderoso, ¿por qué no paras esta pandemia? Y sin embargo, no se preguntan que qué hemos hecho nosotros para tener esta pandemia. Hemos vivido tantas veces de espaldas a Dios. Y ahora recurrimos a Dios para que sea ese Dios tapa agujeros, que nos saca las castañas del fuego, que nos soluciona los problemas. Constantemente retamos a Dios. En lugar de ser humildes, de reconocer, como el publicano que estaba al final de la iglesia, del templo, y que se daba golpes de pecho pidiendo perdón por sus pecados, en lugar de eso, a veces nos comportamos como el soberbio fariseo que se siente seguro de sí mismo. pide a Dios que proteja al pueblo, pide a Dios que pare la pandemia si el Dios de la historia es el Señor de todo lo creado y por lo tanto puede hacerlo. Pero pregúntate tú también ¿qué parte de culpa tienes tú en esto que está ocurriendo? ¿Qué parte de culpa tienes tú en los pecados de tu vida, en tantas acciones que cometes y que fruto de ellas te esclavizan? Y plantéate ¿cómo tienes que vivir? ¿Qué tienes que cambiar? ¿En qué tienes que cambiar? ¿Qué querrá Dios que hagas para que Él con su gracia transforme la vida y tú pongas ese granito de arena que el Señor desea? Es bueno, es necesario que pidamos al Señor como hizo Moisés que intercedamos ante Él por las necesidades del pueblo. Pero también es imprescindible que nos miremos a nosotros y que nos preguntemos ¿en qué tengo que cambiar? ¿En qué me he equivocado? ¿Dónde he puesto mi esperanza? ¿Mi vida estaba basada en Dios? ¿O por el contrario Dios era alguien marginal en mi vida? ¿Ocupaba un lugar recóndito de mi vida del día a día de mi corazón? Ahora vengo a pedirle pero no quiero cambiar quiero que me solucione los problemas pero no voy a rectificar si no cambias si no rectificas por mucho que el Señor te quiera salvar tú se lo estás impidiendo porque Él ilumina tu vida Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos hizo milagros sus palabras llenaban el corazón de las personas de esperanza pero había algunos hubo algunos que no dejaron que la luz de la verdad iluminaran su vida y su corazón porque la soberbia impidió que la gracia de Dios penetrara en sus vidas que no ocurra así en nosotros reconocemos reconocemos que somos pecadores pedimos al Señor por las necesidades del mundo pero a la vez miramos nuestra vida y pedimos al Señor que nos ilumine y nos dé fuerzas para cambiar de rumbo para caminar en la verdad dado que sólo Cristo es el camino la verdad y la vida que Él nos ayude nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo por la fidelidad a la verdad revelada roguemos al Señor pedimos también por los que sufren parados enfermos familias rotas pedimos especialmente por las víctimas de esta crisis sanitaria roguemos al Señor pedimos por nuestros difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por tantas personas que están luchando por consolar a los que sufren pedimos por los sanitarios por las fuerzas de seguridad por tantos religiosos y religiosas que entregan su vida asistiendo a los necesitados pedimos también por las religiosas de clausura que interceden y rezan constantemente para que el Señor se apiade de su pueblo roguemos al Señor pedimos también por tantos empresarios que dedican sus esfuerzos y su dinero para promover el bien común para ayudar a que la sociedad avance roguemos al Señor pedimos por todos nosotros que somos pecadores para que dejemos que la luz de la verdad ilumine nuestra vida y de esa manera nuestro caminar sea un caminar en la verdad cambiemos de vida con la ayuda del Señor y con nuestro esfuerzo roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor gracias dio pues nos vemos el Señor currently por entonces vamos a ver Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre todas sus santas iglesias. Te pedimos, Señor, que seas propicio al recibir nuestras ofrendas y, compasivo, atraigas hacia ti nuestras voluntades rebeldes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto Cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Manolo, Joaquín, Soledad, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dos son las palabras claves que tenemos que comprender e intentar asimilar. Por un lado, la humildad que destierra la soberbia. Por otro lado, la conversión que significa caminar en el camino de Cristo, que es la verdad y la vida. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para creer en Él, para dejarnos guiar por Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no para la tuya que estarás. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de Dios, que quitas el pecado del mundo, de Dios, que quitas el pecado del mundo, y también, de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos. Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, y por su acción eficaz nos vuelvan agradables a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, tortura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina